La tierra es la roja, cuando me ves, y la no me diga La tierra es la roja, cuando me quieres, porque no me diga Y no vas, no vas, no vas, no vas, ahora me llaman, ahora me llaman Y no vas, 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 ahora me llaman Para las filas del mar. Aunque me llaman, no me diga La tierra es la roja, cuando me llaman Para las filas del mar, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.